Paranormal Yo trabajo en un hospital y me han espantado varias veces ya que estoy en el turno nocturno lo más común que me pasa es que veo como pasan solo los pies así sin cuerpo o un doctor en el quinto piso o la niña del piso 3 o la enfermera en los vestidores o el paciente que se suicidó en el piso 6 en una ocasión estaba haciendo el alta de un paciente en la llamada Torre Turquesa cuando estaba atendiendo la cama vi que pasó un doctor porque siempre recorro las persianas y en el vidrio se refleja lo que pasa a mis espaldas para esto vi que estaba en la entrada de la habitación tiempo seguido se metió al baño yo dije pues es normal ha de estar checando que haga mi trabajo para cuando voy hacia el baño para ser amable y cordial con el doctor no había nadie pero jamás vi que saliera alguien en una ocasión estaba cocinando mi niño estaba dormido y despertó gritando como desesperado al escucharlo diferente a sus gritos fui rápido lo abracé y le dije vamos a desayunar y él con su cabeza en mi hombro me susurró al oído mamá Susi está en el cuarto ni ganas de voltear me dieron porque no había nadie en casa y no conocemos a ninguna Susi para su parte vamos a desayunar pasión salida